Un saludo a todos los participantes de este congreso organizado por la Contraloría General de la República y complacido por la invitación a presentar un tema a desarrollar en este marco tan importante y de actualidad. El tema que voy a presentar se refiere al estado de la implementación de la NIC-SP en Costa Rica y, de otra forma, la Contraloría Nacional, pues, ha, desde hace muchos años, liderado este proceso. Este proceso, pues, tiene muchos años de haberse iniciado, pero es importante rescatar la última etapa que fue la adopción de las normas versión 2018, ¿verdad?, que se hizo, pues, en el año 2021. Se hizo una publicación en donde se adoptó esta versión 2018, para eso, pues, se hizo algún análisis profundo por las diferencias que se tenían con la anterior versión en 2014 y ver las brechas que se tenían que ejecutar para efectos de cumplir con las nuevas disposiciones. Y este es un tema sumamente importante porque, a partir de ahí, la matriz de autoevaluación, pues, sufrió algunos cambios, unas actualizaciones para efectos de poder cumplir y ser un poco más asertiva en el proceso de identificar cuál es el nivel de avance que se ha tenido. Y, precisamente, es lo que vamos a analizar hoy. Ese avance que hemos tenido en el proceso de implementación durante todo este periodo y, en la actualidad, cómo estamos en ese avance como tal. Evidentemente, hay muchas tareas que realizar, pero la idea es entender cuál es el proceso que hemos llevado, en qué momento estamos y qué hace falta para poder cumplir con toda la aplicación. Es importante entender, digamos, la distribución de los sectores institucionales porque hay tres grandes grupos importantes cuando se habla de estados financieros. Tenemos gobierno general, administración central y gobierno de la República. Esto es importante porque emitimos estados financieros por estos sectores institucionales y es importante entender cómo está conformado. Por ejemplo, el gobierno general, pues, tenemos en ellos el gobierno de la República, que, a su vez, el gobierno de la República, pues, está conformado por la administración central y los poderes del Estado. Tenemos instituciones descentralizadas, las universidades estatales, las instituciones financieras no bancarias y el sector municipal. Y en el tema de administración central, ahí tenemos el poder ejecutivo y los órganos desconcentrados. Entonces, todo eso conforma todo el sector público que nosotros atendemos y que consolidamos la información financiera o contable y que presentamos estados financieros mensuales para estos efectos. Entendiendo un poco más de esta distribución, pues, tenemos un total de entidades de acuerdo a esta distribución, una casa matriz que es el poder ejecutivo, órganos y poderes del Estado, que son cinco, órganos desconcentrados tenemos 49, instituciones descentralizadas 28, cinco universidades, cinco entidades financieras no bancarias y el sector municipal, que son 90. En términos de números de instituciones, vemos que el sector municipal representa una cantidad de entidades dentro de todo el grupo de reportes que nosotros hacemos. Evidentemente, hay otras entidades que pesan más en la parte económica, en los números, pero el sector municipal es un sector que tenemos que tener mucha atención por la cantidad de entidades que son, por la variabilidad que existe entre ellas y por los niveles de desarrollo que tienen cada una de ellas y es un tema importante analizar. Entonces, veamos un poco sobre el avance del gobierno general, que ya vimos cómo está conformado. Tenemos, pues, aquí un análisis del 2021 hasta el 2024 por trimestres. Hemos tenido, pues, desde el 2021, septiembre del 2021, un 75.66% de avance. Eso se opina a través de las matrices de autoevaluación y que nosotros procesamos con la información que nos brindan. Por eso es un momento importante que las matrices de autoevaluación sean entregadas por todas las entidades públicas como tal, para poder tener un mejor panorama dentro de este proceso de análisis como tal. Y en el año 2023, octubre del 2023, se hizo unos ajustes en la autoevaluación, se hicieron revisiones más profundas y ahí cayó un poco la dinámica en virtud de los dos parámetros que se han emitido. Pero ya en el segundo semestre, en primer semestre del 2024, obtenemos, pues, un parámetro importante de avance, ¿verdad? De un 83.12%, ¿verdad? Que es significativo. Evidentemente, este 83.12% está contemplado en muchos elementos, pero de pasar de los 83 al 100%, pues, es un gran salto en términos de esfuerzo y todavía falta mucho por hacer para poder llegar a ese nivel de aplicación del 100%. En términos de porcentaje relacionado con entidades, ¿verdad? Tenemos cuatro categorías de alto, medio, modelado y bajo, las que se acercan al 100%. Tenemos 31 entidades que han hecho un gran esfuerzo por cumplir a través de la autoevaluación y llegar a un nivel muy aceptable como tal. Entre un 99 y un 80% tenemos 96 entidades que también, pues, han hecho un gran esfuerzo como tal. En donde ya si empezamos a tener un poco más de rezago son en menos de 80 a 0%, en lo cual tenemos en la primera categoría modelado 26 entidades que es el 15% y un bajo que es un 16%. Evidentemente, todas tienen que tener una mejora continua porque el proceso de implementación del IGSP no es que yo termino en un momento dado y ya me relajo. No, el tema es un proceso continuo en donde tenemos que ir mejorando la calidad de información financiera y empezar a llegar a niveles más altos como tal y algunas entidades han sufrido un poco ese nivel de avance cuando cambian de sistemas de información. Hemos notado que cuando las entidades optan por hacer un cambio tecnológico el proceso de poder otra vez retomar la entrega de estados financieros mensuales que es una necesidad para efectos de estadísticas fiscales en el estado financiero mensuales las entidades sufren un poco con rezagos en entrega de información porque no han planificado apropiadamente ese cambio tecnológico y pasan meses en donde no pueden entregar información financiera o contable y eso es un tema a tomar en cuenta para aquellas entidades que van a entrar en un proceso de cambio de sistemas velar porque la continuidad de la presentación de la información se mantenga para efectos de poder tener fluidez en la información y que las estadísticas de las finanzas públicas que entregamos mensualmente pues tengan consistencia y sean comparables entre sí para efectos de poder tomar decisiones con base en esas estadísticas que se tienen también viendo específicamente los grupos de instituciones tenemos diferentes grupos de avance conforme a este mismo cuadro resalta evidentemente el poder ejecutivo que es el que tiene un rezago mayor tiene un 70% de avance en este sector y eso se debe principalmente a que tecnológicamente han pasado muchos años en donde no se actualizó y estamos en un proceso para resolver ese tema con Hacienda Digital que ya algunos compañeros han hablado sobre el proyecto de Hacienda Digital o van a hablar sobre el proyecto de Hacienda Digital que es una herramienta importantísima para que este porcentaje de avance que tiene el poder ejecutivo se potencialice mucho más y la característica del poder ejecutivo es que maneja ministerios y cada ministerio tiene su propia estructura entonces ha dificultado enormemente que el poder ejecutivo avanzara o avance en algunos temas importantes pero de acuerdo a la planificación que se tiene con Hacienda Digital esperamos retomar y poder ser líderes en el proceso de implementación en el poder ejecutivo a través de sus estados financieros más transparentes más claros y más contundentes hay otras organizaciones que grupos de organizaciones que están en ese proceso tenemos sector municipal y junto con órganos desconcentrados que también han tenido ciertas dificultades como tal en la parte municipal tenemos que trabajar y más adelante vamos a ver algunos datos del sector municipal como tal y en los órganos desconcentrados hubo problemas en términos de cambio de ley incorporación de los órganos desconcentrados al presupuesto nacional y eso ha dificultado un poco la visión de estado financiero y la visión que se tenía como tal que cambió el registro de ingresos pero para efectos de tesorería y eso estamos haciendo los ajustes correspondientes para poder realmente que el órgano desconcentrado pueda elaborar su estado financiero completo junto con los ingresos que provienen reales y no solamente las transferencias pero es un tema que tenemos que analizar un poco más y hacer algunos cambios en la normativa que se ha emitido cuando se hizo estos cambios en la ley de los órganos desconcentrados pues hay entidades pues muy importantes las descentralizadas que ha avanzado un poco más que un 95% las universidades públicas tienen también un gran avance hay dentro de las universidades públicas pues hay algunas que son rescatables importantes avances que han tenido que tienen una excelente presentación en su estado financiero siempre hay que mejorar los procesos pero han alcanzado niveles importantísimos de cumplimiento igual que las instituciones descentralizadas y es un tema que tenemos que analizar para efectos de poder replicar los factores de éxito que ellos utilizaron en este proceso y podernos abordar a las demás entidades que están un poco rezagadas esto es un resumen del cuadro anterior en donde se presenta pues algunos porcentajes importantes de aplicar el poder ejecutivo pues casi el 70% poderes auxiliares del 99.3% desconcentradas del 88% descentralizadas 95% universidades 82% financieras no bancarias 91% y un 80% en cuanto al gráfico de aplicación por normas en términos del gobierno de la república pues tenemos algunos grados de avance como tal hay unas que han avanzado bastante la 9 la 2 la 14 la 28 pero nos interesa mucho rescatar las normas que han tenido mayores dificultades de su aplicación la 10 la 37 la 40 la 27 26 22 muchas tienen que ver con el tema de partes relacionadas con el tema de órganos en donde de una otra forma hay control conjunto y demás aspectos que han sido un poco difíciles de aplicar la 11 que es tema de construcción y lo que hemos no encontrado mucho es que algunas de estas normas si bien es cierto son importantes algunas en su momento habían dicho que no aplicaban pero haciendo el análisis correspondiente se determina que si aplican las normas y hay que volver a hacer un plan de acción como tal este cuadro lo que representa es un avance en la parte de arriba importante en normas que ya indiqué la norma 1 la 23 la 29 la 24 la 13 la 12 son todavía algunas que hay que avanzar un poco más en su implementación y aquí es un tema muy importante de llamar la atención para efectos de poder analizar un poco más las brechas que se han tenido en la aplicación en cada una de estas normas en cada una de estas instrucciones esto es importante hacerlo parte de los esfuerzos que ha hecho la Puntabilidad Nacional para efectos de alinear las entidades es haberle suministrado un formato de plan estratégico precisamente para atender las brechas que se tienen en las diferentes normas y en el proceso de implementación principalmente en aquellas entidades que no han presentado estos financieros lamentablemente tenemos esa situación que hay un sector que ha tenido un gran problema en su presentación y ese sector es la parte municipal que tiene varias entidades municipales que no han podido lograr la entrega de información financiera y estamos hablando de entidades sumamente relevantes para todo el sector como tal entonces ahí hay que hacer un trabajo de un esfuerzo y en muchas hemos suministrado un plan estratégico para que puedan elaborar hacer un análisis de la situación actual determinar cuáles son sus fortalezas sus debilidades sus oportunidades y amenazas y poder establecer un cronograma detallado sobre las actividades y muy importante los compromisos que cada uno va a asumir en términos de ese plan estratégico para poder cumplir con las normas evidentemente a estas alturas tenemos fechas ya que han caducado para efectos de tener los estados financieros armonizados con IGCP pero la contabilidad lo que quiere es que y entiende también de que un proceso de implementación no es de la noche a la mañana y si tenemos entidades rezagadas no podemos esperar que en un mes resuelvan todos sus problemas tenemos que darle tiempo para efectos de poder resolverlo y precisamente el plan estratégico lo que está haciendo es un cronograma apropiado para poder cumplir en un tiempo razonable con la aplicación de las normas como tal y hablando del sector municipal pues ese es el grado de avance que hemos tenido a un 80% digamos en el último trimestre pasamos desde el 2021 de un 67 a un 80 si ven la relación pues es menos de 15% que ha avanzado no importa el avance el tema es que en ese 80% hay entidades sumamente rezagadas municipalidades que definitivamente no han hecho el esfuerzo por presentar estados financieros y eso es algo de llamar la atención para efectos de poder alinear a estas entidades hemos tratado de a través del IFAN poderlas ayudar darles un salvamento técnico a través de un plan estratégico algunas lo están aprovechando algunas están interesadas en este proceso pero hay otras que muestran una total apatía de poder cumplir ni tan siquiera con el llegar a estos financieros y mucho menos con el proceso de implementación del INGCP evidentemente el sector municipal tiene grandes dificultades principalmente entidades municipales pequeñas en la parte de recursos humanos y también en la parte de recursos tecnológicos que son muy limitados pero la idea es que a través del IFAN podamos fortalecer esas necesidades y darles algún tipo de solución que puedan permitirles cumplir con la entrega de información y después en una segunda etapa cumplir con los estándares de normas de información financiera para efectos de tener claridad sobre los estados financieros y muy importante tomar decisiones sobre estados financieros no solamente con los informes presupuestarios es necesario que las entidades intermediales aprendan a tomar decisiones con base en la información financiera o contable y para eso pues tenemos que tener información transparente clara y contundente bajo un estándar de normas internacionales ¿qué son los próximos pasos que requeremos para poder avanzar en este proceso de implementación? primero hemos insistido todo este año en que las entidades tienen que entregar a final de año máximo su política contable específica nosotros emitimos una política contable general pero cada entidad tiene que tomar esa política general y determinar cuál es efectivamente la política contable específica en donde se necesita tomar decisiones como tal y es importante porque sin esa política contable específica no podemos saber si realmente la información que tenemos o que nos presenta cumple o no con un estándar porque todavía no se ha definido esa política contable específica entonces llamo aquí la atención a todos los entes en poder desarrollar esta política contable específica y que les permita a ustedes continuar y avanzar en el proceso de implementación el otro paso que nosotros estamos dando como tal es el proyecto de Hacienda Digital que nos va a permitir modernizar la información y los procesos que se manejan en el inicio de Hacienda principalmente con el poder ejecutivo que es la empresa matriz o la entidad matriz que se utiliza para consolidar todo el resto de entidades públicas y tener un estado financiero consolidado único del país este proyecto de Hacienda Digital es sumamente importante ya tenemos avances en este proceso su implementación ya tiene un cronograma definido el ministerio ha estado haciendo los pasos necesarios y cumpliendo cabalmente con este cronograma y esperamos iniciar 2025 con los procesos de formulación del presupuesto 2026 para que en el año 2026 arranque la parte financiera o contable en su ejecución presupuestaria y en la emisión de los estados financieros a través de Hacienda Digital esto es un proyecto que no solamente es importante para el ministerio de Hacienda sino trasciende a todo el sector público dado que a través de Hacienda Digital pues tenemos grandes relaciones de pagos de reconocimiento de pagos de planilla de transferencias de incorporar información financiera de cada una de las entidades entonces es un proyecto que definitivamente trasciende es transversal al gobierno de la república y es importante que todos estén atentos a las capacitaciones y procesos de inducción en el uso de estas nuevas herramientas que involucra no solamente la parte financiera sino que involucra también la parte de la guanera y la tributaria un solo conjunto para generar información unificada también debemos continuar con esa capacitación el estudio de las normas de procesos es permanente y los invito a participar en las charlas que nosotros damos mensualmente y que están programadas para todo el año hemos hecho algunos cambios importantes para ser más atractivas este tipo de capacitaciones pero es importante que las personas participen y puedan tener acceso a esta información como tal tenemos que seguir evaluando la mejora de la calidad de la información financiera a través de las consultas contra la vida nacional cuando está abierta consultas específicas formuladas para poder la solución específica a cada una de las entidades y en los últimos periodos hemos tenido grandes avances en este sentido nos hemos reunido con muchas entidades que tienen algunas necesidades específicas de resolver problemas y esa es la idea de poder mejorar la calidad de información financiera y también estamos creando un plan de atención para los entes rezagados es necesario no podemos dejarlos de lado los entes que están rezagados principalmente el área municipal y algunos órganos desconcentrados que tienen limitaciones de recursos y estamos creando un plan para poderlos atender a esos entes que tienen un proceso de rezago pero lo más importante es que las entidades se acerquen a nosotros que tengan la disponibilidad de poder colaborar o recibir esa colaboración de parte de la Contralia Nacional porque también podemos encontrar entidades que a pesar de que están con una gran limitación no tienen la disposición real de poder atendernos y poder recibir la colaboración que nosotros tenemos entonces lo principal que queremos es gestar dentro de las entidades que están rezagadas su voluntad política para poder incorporarse a esos procesos y poder ir mejorando y la incorporación de la información financiera a los estados financieros del Estado y eso es sumamente importante para nosotros de nuestra parte pues fue un gusto haber participado en este proceso del Congreso y muchas gracias por el espacio brindado a la Contralia Nacional que es un órgano importantísimo para este país encarnado de emitir estados financieros de información financiera y estamos en este proceso de mejora continua de la calidad como tal de mi parte pues que tengan un buen día en este proceso de la calidad de la calidad